bienvenidos a ella dice hoy hablaremos de after la fanfiction de harry styles que llegará a la pantalla grande todos los que son o fueron fans de one direction seguramente ya habrán escuchado hablar algo sobre after la saga literaria escrita por una fanática de esta agrupación pero si no déjame te comento en el año 2013 anna todd una joven británica que estaba locamente enamorada de harry styles tomó la decisión de crear un fanfiction poniéndolo a él como protagonista para los que no lo sepan tal y como su nombre lo dice un fanfiction es un relato de ficción hecho por un fan en donde los personajes se enfrentan situaciones que sólo tienen lugar en la imaginación de quien las escribe pues bien en este caso anna todd comenzó a relatar la vida de tessa young un adolescente común que no sabe nada del amor hasta que un buen día tiene la suerte de conocer nada más y nada menos que al mismísimo harry styles o mejor dicho harden scott debido a que por temas de derecho de autor tuvieron que cambiar el nombre del famoso en el relato todo cambia para tessa cuando conoce a este chico rebelde y misterioso a partir de ese momento su vida tiene un parteaguas es decir una antes y un después razón por la cual la obra se titula precisamente after en un inicio todd comenzó compartiendo estas locas historias que se desarrollaban en su imaginación a través de sus redes sociales meramente como un pasatiempo pero poco a poco comenzó a tener más y más audiencia hasta que llegó el punto en el que una editorial la buscó para proponerle que escribiera un libro al día de hoy la joven ha publicado no uno sino cinco libros que han sido traducidos a diversos idiomas generando ventas millonarias en más de 40 países pero eso no es todo lo más increíble del asunto es que el próximo año after la adaptación cinematográfica de la saga llegará a la pantalla grande según lo que se dio a conocer en los últimos días el film ya se encuentra en la sala de edición y contará con la participación de hero find stephen y josephine linefort quienes se encargarán de dar vida a hard and scott y tessa young respectivamente por cierto si el apellido de la protagonista te suena es porque josephine es hermana de catherine linefort la chica que se hizo mundialmente famosa por encarnar a hannah baker en 13 reasons why pero bueno eso es harina de otro costal la cosa es que desde que los fans de one direction se enteraron de que se planeaba hacer una adaptación al cine de esta saga de libros surgieron muchos sentimientos encontrados pues así como hay quienes están muy emocionados con la idea también existen otros que están en total desacuerdo con ella pues para ellos el libro maneja una versión muy distorsionada de quien verdaderamente es styles por lo que incluso están persuadiendo a otros a través de sus redes sociales a no ver la cinta sea como sea la controvertida película que por su tráiler oficial parece una combinación de crepúsculo y 50 sombras de grey ya es un hecho y si todo sale según lo previsto se estrenará el 12 de abril del 2019 en eeuu tú qué dices te llama la atención verla si te gustó nuestro vídeo regálanos un like y no olvides suscribirte yo soy lis hasta la próxima